Hemos decidido volver a poner operativo el aeropuerto de Aeroparque como aeropuerto internacional con destino a los países limítrofes y receptivo desde los países limítrofes. Dicha operatividad va a estar en marcha a partir del 11 de mayo. Obviamente que esto está basado en la necesidad de reprogramar los vuelos de las distintas empresas que operaban anteriormente en Aeroparque y que van a ser las mismas que van a volver a operar a partir del 11 de mayo. El pedido se inició a partir de una charla que tuvimos con el presidente de Aerolíneas Argentinas, con Pablo Seriani hace unos días y Aerolíneas Argentinas es quien nos ha solicitado que lo volvamos a poner operativo de manera internacional. Así que efectivamente esto se resuelve a partir del día de la fecha y entra en operatividad a partir del 11 de mayo del corriente año. Esto es una gran noticia para nuestro Ministerio, para el Ministerio de Turismo y Deporte. Sabemos y la importancia que le hemos encomendado desde que asumimos el 10 de diciembre junto con Alberto Fernández, junto con nuestro presidente, lo que significa el turismo en términos de generación de divisas. Es el cuarto ítem en generación de divisas para la Argentina en un contexto económico complejo como el que nos toca afrontar. Sabemos que necesitamos generar dólares y en eso el turismo creemos que es una gran industria que puede ayudar a poner a la Argentina de pie como dice nuestro presidente. Por eso trabajamos junto con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Interior, junto con otros ministerios en esta resolución. A lo que se apunta con esto es a darle también un mejor servicio al turista. Gracias.